Las sociedades se crean para facilitar la vida de las personas mediante la cooperación y la distribución de roles, pero su desarrollo ha de estar marcado por la sostenibilidad, por la igualdad de las personas y el equilibrio con el planeta. Para conseguir este desarrollo sostenible, la ONU proporcionó la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para llevar a cabo dicha agenda, todos debemos colaborar, tanto individual como colectivamente. La Universidad de Valencia, en su voluntad por integrar los ODS, quiere ayudar a comprender e impulsar dichos objetivos para alimentar a los motores de cambio y mejora de nuestra realidad. Para ello, está desarrollando el proyecto ODS y OSI, con el que quiere ser motor de transformación social a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto contempla la integración de los ODS, tanto en la función como en el funcionamiento de la Universidad de Valencia. La formación y la investigación están en el núcleo de la misión de la Universidad, que tiene por objetivo el contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Por ello, es importante lograr que tanto desde la formación como desde la investigación se potencien los objetivos marcados por la ONU. Para facilitar la incorporación de la perspectiva de sostenibilidad en los estudios propios de las universidades, ofertamos este curso, cuya finalidad es proporcionar herramientas y estrategias para introducir la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los estudios universitarios. El curso se articula en tres pasos. En un primer paso, hacemos un acercamiento a los problemas tanto sociales como ambientales, como sistemas complejos e interconectados. En el segundo paso, estudiamos la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, en el tercer paso, reorientamos la docencia para dar respuesta a los retos de la sostenibilidad. También incorporamos actividades prácticas intercaladas, como el cuestionario que acabáis de completar, algunos audiovisuales, enlaces web para ampliar en temas específicos y tareas de evaluación del aprendizaje. La finalidad del curso es que el profesorado de la Universidad de Valencia conozca cuáles son las claves que actualmente vertebran las iniciativas a favor de la sostenibilidad y se motive para incorporar la mirada de la sostenibilidad en su práctica docente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.